¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro video que les vamos a jugar una partida multijugador pero esta vez narrao Y como saben, wow Wow, 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 espérate, 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 voy entrando, a ver, tranquilo, tranquilo, compañero, tranquilo Voy entrando, voy entrando, voy entrando, coming hot, por favor, I am coming hot O sea, eso es lo malo del escudo burbuja, te protege contra disparos pero no te protege contra las explosiones Es lo único malo, o sea, haciéndolo para nada útil Esta cosa, esta cosa es lo más útil que se pudo crear para Halo 7 O sea, así de útil, así de útil Eso como va a ser hacker Bueno, me siento orgulloso, o sea, también juegos que ya me dicen hacker Voy a llorar, nadie me había dicho hacker Uy, no lo maté A ver, a ver Ay, no se muere, no, no, eso es un sonroso, matar a alguien que no se muera Ay, compañero, eh, eh, loco ¿Qué pasa, loco? Ay, esto es aquí ¡La pared de pecho! Un típico hacker ¡La pared de pecho, loco! Ay, ni siquiera sabe el término de bot o hacker Sí, weón Te estoy viendo, te estoy viendo, loco Loco, 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 sí te vi ¿Qué te comen? Primero se ríe por matarme una vez Y luego ya se anda quejando Diciendo que me jaque Toma el aparato de pecho Toma, toma, toma Esa gente es la que me hace reír La gente que me motiva a jugar La gente que la ruina la vida Sin saberlo Es loco, loco, loco Es el aparato de pecho Ea, 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 ea Mira... ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen estos chicos? Ah, mira, dale Me gusta este tipo de gente, o sea, de que se hacen sufrir solos Ah, ya se cabreó O sea, hace rato, hacker, ahorita hacker Hacker, hacker Primero hacker, después noobie Vamos a joder Hacker, 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 hacker Hacker A ver, vamos a sacarle los posibles hackers Todos los posibles hackers, a ver A ver... Querido Querido Ah, no Hacker O sea, no le contesto Hacker, 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 dime hacker, dime hacker Hacker Ay, creo que el zapatillo va a ser Hacker, 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 hacker Y lo escribió mal Ay, que humillante Lo estoy haciendo Hacker Hacker, hacker, hacker man doubts Ja, jaj España Ya te vi, ya te vi, loco, ya te vi, ya te vi Te vi, ya te vi, ya te vi, te vi, ya te vi Ah, que bonito Me quiere matar con el espalda A ver, te espero, te espero Camarada, te espero, te espero No te preocupes, te espero, te espero No, no, no hay problema, mira, te espero Te espero, te espero No, no, no hay problema, te espero Aquí, 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 mira, aquí A ver Hacker ¿Qué hacker? A ver, ¿cuántos? A ver, si en toda Algo me dice que en toda la partida me va a andar diciendo hacker En toda la partida En toda la boca Hacker Ah, ya me estaba gustando Oiga Me quedé solo Me dijo hacker Bueno, pues ya Adiós, hasta la próxima Siete minutos Pero bueno, es todo No 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 ¡Gracias!